Hola, estamos desde la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito esperando ver con qué nos sorprende los chicos del Grupo Contraluz de aquí de Margarita. Pueden disfrutarlo por Wall TV Siguen, David Estamos escuchando desde acá afuera al Grupo Contraluz Vamos a ver qué nos espera allá adentro A ver, lo puedo ¿Qué viene la función de esta noche? De la agrupación Contraluz Lo bueno de que viene concierto de Contraluz de verdad que hay mucho que empezar cuando viene concierto de música concierto de música tabla Contraluz una banda de música rock pop malheriteña venezolana ya pronto su segundo trabajo en la calle una banda que representa un poco el talento de los músicos venezolanos que quieren hacer música ¡Gracias! 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 Quizás no sería la última vez, quizás oliendo el hielo en el tiempo, quizás. Quizás era sólo un sueño, quizás estaba despierto, quizás oliendo el hielo en el tiempo, quizás. ¡Gracias por ver el video!